Es un placer saludarte y espero te encuentres bien. Hoy vamos a hablar sobre 8 razones de por qué tu ex te llama después de una ruptura. Estas son las 8 razones principales por las que tu ex te llamará después de una ruptura y vamos a comenzar de inmediato. Razón 1. Tienes celos. Hemos notado que muchos tienden a ser codependientes y sus vidas giran en torno a sus exparejas. Nuestro objetivo es ayudarte a cambiar este enfoque hacia ti. Como parte de este proceso, recomiendo que publiques en las redes sociales para demostrar que realmente estás disfrutando la vida. Dado que hay un 88% de posibilidades de que tu ex revise tus publicaciones en las redes sociales, es posible que vea tus publicaciones y sienta una punzada de celos. Razón 2. Atar cabos sueltos. Tu ex puede llamarte si todavía tienes sus pertenencias, por ejemplo, o si había planes antes de la ruptura. Por ejemplo, alguien me dice, Me llamó ayer después de dos semanas y media desde que se alejó. Sospecho que estaba llamando por mi cena de cumpleaños a la que suponía que debía asistir, tal vez para ser amable y aún así venir. Aquí el cabo suelto es la cena de cumpleaños a la que no tiene la seguridad de asistir. Otro ejemplo de cabos sueltos es, Ayuda, por favor, mis 45 días sin contacto han terminado. Pero esta noche mi ex me llamó y me preguntó si podía venir a recoger algunas cosas pequeñas que olvidó en mi apartamento. El cabo suelto aquí es sus pertenencias. Razón 3. Te extraña y lamenta la ruptura. Este es mi favorito porque sigue nuestro programa. Bueno, esta persona dice, De repente estaba afuera de mi puerta. Me preguntó sobre después del trabajo que había estado haciendo y con quién estaba. Y luego me dio un abrazo y comenzó a llorar. Dijo que me extraña mucho. Dijo que realmente quería verme. Traté de calmar las cosas diciendo que está bien, etcétera, etcétera. También dije que hablemos si es lo que desea. Y dijo que tal vez más tarde. Inmediatamente después de que se fue me escribió diciendo, Lo siento, no era mi intención ponerme tan emocional. Una de las señales es que comienza a abrirse emocionalmente contigo. Ya sea un mensaje de texto en persona. A veces te llamará simplemente porque te extraña y lamenta la ruptura. Razón 4. Llamadas en ebriedad. Cuando las personas toman unas copas, bajan la guardia y expresan pensamientos que normalmente retendrían. Es como si el alcohol les diera el coraje de decir lo que piensan. Todas las emociones y pensamientos que han estado reprimiendo empiezan a salir a la superficie. Se comienzan a abrir y volverse emocionalmente vulnerables. Un gran ejemplo de esto. Estoy en la fase de reunión y las cosas van muy bien. Pero, ¿cómo manejo las llamadas o los mensajes de texto borrachos de mi expareja? Dos veces me ha dejado mensajes de voz en medio de la noche mientras estaba de fiesta y claramente borracho. Es súper cariñoso y efusivo, diciéndome cuánto me ama. No tengo la seguridad de qué más puedo agregar aquí, aparte de que esta es otra forma en que tu ex se abre. Es bastante común que tu ex se vuelva sentimental cuando está borracho, pero también puede empeorar bastante rápido. En un extremo, algunos se vuelven increíblemente sentimentales, mientras que otros se vuelven completos idiotas. Razón 5. Las cosas no van bien con su nueva pareja. La quinta razón podría ser que las cosas no van bien con su nueva pareja. Esto es exactamente así como suena. Tu ex rompió contigo. Se fue con otra persona e inicialmente pensó que todo sería diferente. Sin embargo, con el tiempo, es posible que se dé cuenta de que no es así y te llama para desahogarse. Razón 6. Quieres saber que todavía te tiene. Esto es muy interesante, pero la forma en que respondas puede influir en gran medida en el resultado. Aquí tienes un ejemplo. Mi ex me llamó de la nada. Comenzó a hablar sobre sus problemas financieros y sus planes de mudarse. Parecía feliz de vender nuestra casa y seguir adelante. Creo que me llamó para asegurarse de que todavía era una opción para él en caso de que las cosas no funcionaran en el futuro. Razón 7. Tienen hijos juntos. Desafortunadamente, parece que tu ex podría estar usando a los niños como peones. Algo que nunca se debe hacer. Sin embargo, es una realidad desafortunada que hemos visto ocurrir. A veces, puede llamarte porque hay una emergencia que involucra a los niños. Por ejemplo, si el niño se lastima, es posible que no sepa qué hacer y te llame. Alternativamente, puede actualizarte sobre las actividades de tu hijo. Enviarte una imagen o compartir noticias sobre un evento importante. Como un gran juego que ganó tu hijo, por ejemplo. Razón 8. El cierre. Veamos un ejemplo. Mis 14 días sin tener contacto se fueron por el desagüe anoche. Mi ex me llamó dos veces ayer. No respondí, pero apareció dos horas después llamando a la puerta de mi cocina. Estuvo de acuerdo en que era una persona egoísta de su parte simplemente presentarse en mi casa. Dijo que vino para cerrar y porque me extrañaba. Observa cuán similar es esta situación al segundo escenario que discutí sobre atar cabos sueltos. En ambos casos, tu ex puede llamarte y luego aparecerse sin previo aviso, expresando cuánto te extrañaba. Sin embargo, en este caso, te dice explícitamente que está buscando un cierre. Esto es lo que debe hacer si recibes una llamada inesperada. Cuando recibes una llamada de tu ex, es fundamental manejarla con empatía y considerar tus propias emociones. Aquí tienes algunos consejos para tener en cuenta. Primero, tómate un momento para verificar y evaluar si puedes tener una conversación con tu ex. Asegúrate de prepararte emocionalmente y de que la interacción no te afecte negativamente. Una vez que estés en la llamada, escucha atentamente lo que tu ex pareja tiene que decir. Presta atención a su tono, palabras y emociones. Comprender sus intenciones y preocupaciones te ayudará a responder de manera efectiva. Es importante mantener la calma durante toda la conversación, independientemente de su naturaleza. Toma respiraciones profundas y responde de manera serena. Enojarte o ponerte a la defensiva puede empeorar la situación y dificultar la comunicación productiva. Muestra empatía reconociendo los sentimientos y experiencias de tu ex, incluso si no estás necesariamente de acuerdo con él o ella. Sé honesto y honesta y claro acerca de tus pensamientos y tus propios pensamientos más que nada. Emociones y límites. Exprésate con respeto y honestidad. Concéntrate en compartir tu propia perspectiva sin recurrir a un lenguaje de culpa o ataque. Habla sobre cómo te sientes y lo que necesitas. Si la llamada se vuelve abrumadora o demasiado cargada de emociones, está bien dar un paso atrás. Informa cortésmente a tu ex pareja que necesitas algo de tiempo para procesar la conversación y que te comunicarás más tarde. Esto te permite ordenar tus pensamientos y responder de manera más reflexiva. Recuerda, es fundamental priorizar tu propio bienestar. Si el contacto continuo con tu ex está causando más daño que bien, podría ser necesario establecer límites o incluso considerar limitar o terminar la comunicación para tu curación y crecimiento emocional primero. ¿Cómo debes manejar las llamadas positivas, negativas y neutrales entonces? Ahora que te has familiarizado con las razones comunes para recibir una llamada de tu ex, notarás que estas razones generalmente se dividen en tres categorías. Positivo, negativo y neutral. Cuando recibes una llamada positiva, es importante reflejar tu sentimiento, pero mantener una ligera distancia emocional. Por ejemplo, si dice, te extraño mucho, una respuesta adecuada sería, yo también te extrañé. Sin embargo, es crucial dejar que tu ex hable la mayor parte del tiempo. Manejo de una llamada negativa. En el caso de una llamada negativa, el mejor enfoque es diluir la situación con empatía táctica. Esta estrategia puede parecer contraria a la intuición, pero es muy eficaz. En primer lugar, escucha atentamente a tu ex al otro lado de la línea. Presta mucha atención a su tono y elección de palabras. Haz un esfuerzo por comprender sus emociones y preocupaciones como si estuvieras en su lugar. Una vez que hayas captado sus sentimientos o que hayas tú captado sus sentimientos, hále saber que comprendes. Valida sus emociones ya que este reconocimiento ayuda a establecer una conexión. Dale un poco de espacio. Si llama para verificar si todavía tiene tu atención y tus emociones están allí, lo consideraría una llamada neutral. Así es. Es posible que esté cerca de preocuparse por perderte, pero al atender la llamada, le tranquilizas y puedes continuar con tu vida. Pues bien, estas son las llamadas de por qué tu ex te llama, digamos, las razones de por qué tu ex te llama después de una ruptura. Así que, muy en cuenta. Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación, ¿verdad? Recuperar a tu ex pareja porque lo vale, porque te has dado cuenta que es lo mejor que puedes hacer. Y es imperativo que no cometas errores en el proceso. Por hoy hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita, para que puedas hacerlo, repito, sin errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta, comparte, cuídate mucho, un abrazo y nos encontramos muy pronto.